Jorge Matos de vuelta para Parker, balón que llega finalmente a manos de Justin, 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 picado a Jorge Matos, excelente movimiento por la línea de base, aquí vamos a ver, Timan nuevamente con el balón, sacando para Jorge Matos el intento de 3, pero nadie coge el balón, va a saber, recibe tapón de Timothy, le entregan a Matos, a Parker, a Matos, de vuelta para Parker, que tapea, y Luis Rivera entregan el centro para James, cortina de Parker, James ataca por el centro, picado ese balón para Jorge Matos, que va de 3, a Jorge Matos, a Luis Rivera, 10 para tirar, Luis Rivera, Luis Rivera, por poco la pierde, la recuperó Luis, 4 para tirar, a Jorge Matos, buen amague, se queda solo, va de 3, paso, así es, Jorge Matos, saca para James, va de 3, demasiado de mucho daño en la noche de hoy, la tiene Jorge Matos, no está en posición para tirar, 6 segundos, cortina de Parker, Jorge, Jorge, ataca Jorge, y recibe, o quizás hasta por 30 puntos, está abajo de 11, es un negocio redondo, ahora de...